¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Definitivamente, una de las cosas que más disfruto en los juegos de mesa es cuando me permiten ser muy diferente a los demás jugadores. Y esto se logra precisamente con la asimetría, pero la asimetría me gusta de cierta forma. Si lo que yo hago y lo que me hace diferente no le importa a los demás jugadores, no es una asimetría que yo disfrute mucho. A mí me gusta estar pendiente de tú para qué eres bueno, tú qué haces, ese tipo de preguntas para considerarlo en toda mi toma de decisión es cuando la asimetría brilla en los juegos de mesa y es lo que me hace disfrutarla. Así que sin darle más vueltas, vámonos a mi top 5 juegos asimétricos. En el número 5, un jueguito donde vas a estar pendiente de qué terreno es el mejor para cada uno de los jugadores y al mismo tiempo qué poderes van a ir desbloqueando. Estoy hablando de Terra Mística. Y sí, Terra Mística por temática me gusta más que Gaia Project, aunque sé que Gaia Project hace cosas muchísimo mejores en cuanto a mecánicas. Pero en este jueguito vamos a estar a cargo de una civilización, vamos a estar expandiéndonos en el mapa, precisamente terraformando el terreno para poder construir nuestros edificios. Y conforme vamos construyendo nuestros edificios, vamos a ir desbloqueando mejores ingresos, vamos a tener algunos poderes que nos hacen diferente de las otras civilizaciones. Y tiene un mecanismo muy padre en el cual vas a ir upgradeando estos edificios, pero al mismo tiempo vas a ir tomando mejores recompensas, pero el edificio que upgradeaste regresa a tu tablero bloqueando una recompensa que previamente ya habías hecho. Así que es un bonito balance entre qué mejoro, qué pierdo y qué voy a ganar. Es un juego que yo disfruto mucho y que me gusta estar explorando las diferentes facciones que hay. En el número 4, un jueguito donde definitivamente el caos reina, Cosmic Encounter. En Cosmic Encounter queremos estar juntando presencia en diferentes planetas por medio de negociaciones, por medio de ataques, por medio de traiciones y algunas veces todo eso junto. Lo interesante es que cada uno de nosotros es una raza extraterrestre, cada raza tiene su forma muy diferente de estar jugando. De repente no es lo mismo estar con el masoquista que estar jugando con una facción muchísimo más pacifista. Además de que cada una de estas facciones va a meter una carta especial al deck exclusiva para ellos que puede salirte y si la tienes va a ser muy fuerte, pero si la tiene alguien más, pues no es tan fuerte, pero igualmente es útil. Haciendo cada experiencia, cada negociación, cada ataque en Cosmic Encounter, único dependiendo de las facciones que haya. Es un juego sencillito de jugar, pero sí tiene su curvita de aprendizaje en el cual tienes que saber cómo manejar cierta civilización, cómo interactúa con la otra y ahí está mucho de la diversión a pesar del caos del juego. En el número 3, un juego cooperativo donde sí importa bastante qué personaje tiene cada uno de nosotros, porque es muy difícil, estoy hablando de Spirit Island. En Spirit Island, cada uno de nosotros vamos a funcionar de manera diferente, vamos a tener ventajas, desventajas también. Y entonces en ese balanceo de habilidades es donde está lo interesante, ya que vamos a tener que combatir a los invasores de nuestra isla, pero la manera en que yo lo hago puede ser completamente diferente a como tú lo haces. A lo mejor tú atacas directamente a los invasores, mientras que yo simplemente les estoy produciendo miedo. Así que también parte de la belleza de Spirit Island es conocer los diferentes poderes, cómo balancearlos para que no simplemente seamos puros defensivos, pero también es una de las cosas bellas, ya que tienes que conocer lo que hace la otra persona para poder estar deteniendo el juego, que como dije, es un juego muy difícil, pero muy satisfactorio. En el número 2, un jueguito que simplemente es subir tracks, pero la manera en que lo hace es muy divertida, cada vez que vas avanzando vas ganando algo, aunque sea poquito, y estoy hablando de Tapestry. La manera en que cada civilización rompe un poquito el juego, es decir, si juegas con los futuristas, no va a ser la misma manera que juegues con los genios de alguna de las expansiones, la forma en que se va nutriendo el juego con cada una de las expansiones que han salido, el nuevo track de artes, las nuevas civilizaciones que obviamente, pues te revuelven otra vez el acertijo de qué es la mejor opción para hacer en el juego. Y una cosa que estoy disfrutando mucho de este juego es gracias a las expansiones, son cada uno de los tableros personales de Capital, en donde no solamente vas a estar acomodando tu edificio, sino que estás persiguiendo diferentes rompecabezas dependiendo de la que te haya tocado. Es un juego que a pesar de que todos están haciendo técnicamente lo mismo que es subir en un track, la verdad es que en todo momento te sientes muy diferente a los demás jugadores, tu civilización, las cartas de Tapestry que estás usando durante cada era, los edificios que consigues, los bonos que desbloqueas, las tecnologías que puedes estar creando, y al mismo tiempo tu capital y la manera en que vas a resolver ese acertijo. Si bien Tapestry no es un juego para todos, creo que para quienes sí lo disfrutan, es un jueguito que ofrece muchísima, muchísima rejugabilidad. Y ya el número uno, el que estoy seguro que si son seguidores del canal, ubicaban que iba a estar en esta lista sí o sí, Root. En Root vamos a ser animalitos en el bosque, y vamos a estar intentando conquistar y sacar puntos de victoria. La manera en que lo hace cada facción es muy, muy diferente, y tienes que estar al pendiente de cada una de ellas, porque todas tienen algo en común, y es que si las descuidas y dejas que se adelanten, se van a adelantar muchísimo, y muy seguramente van a ganar. Puedes ajustar la experiencia de juego, a lo que cada persona disfrute. Te encanta programar, agarra los pajaritos, no quieres ser tan conflictivo, y quieres estar cumpliendo tus propias metas, vete con el vagabundo. Y así con cada una de las expansiones y facciones que han salido, el juego cambia bastante la manera de interacción entre los jugadores, al grado que hay una facción que te permite inclusive negociar, y estar intercambiando, y todo tu sistema se basa en tratar de ser el mejor vendedor de cartas, para los demás jugadores, teniendo un balance muy leve entre cuánto te dan, y al mismo tiempo qué les das tú. Sin duda alguna, Ruth es probablemente una de las experiencias más difíciles, tienes que explicar el juego base, tal cual, y luego tienes que explicar cada una de las facciones, a cada uno de los jugadores, y asegurarte que todo mundo, si bien no sepan jugar la otra facción, sí sepan cómo detenerlo, cómo meterle la pata, qué es lo que está buscando, para que pueda haber una buena interacción en el juego, y el juego esté parejo. Y bueno, ese fue mi top 5 jueguitos asimétricos, quizá el único pero con este estilo de juegos, es que son un poco difíciles de poner en la mesa, precisamente por lo que pasa Ruth, que tienes que explicar un juego base primero, y después encargarte de cada una de las facciones, civilizaciones, como lo llames, de cada uno de los jugadores. Pero bueno, comenta aquí abajito, cuál es tu juego asimétrico favorito, pero bueno, comenta aquí abajito, cuál es tu juego asimétrico favorito, qué tan fácil es que lo pongas en la mesa, y si te gustan o no este estilo de juegos. Pero bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.